Sabes que estoy a mi Enamorado, que vivo ilusionado Ni siquiera me miras Amor Amor Cuando tú pasas por mi lado Miro desesperado Sufre mi corazón De dolor Amor Y así vivo sufriendo Mientras te burlas de mi Y así vivo llorando Por fin Y así vivo sufriendo Mientras te burlas de mi Y así vivo llorando Por ti Mala Sufrirás Mala Llorarás Cuando no te quieras Por mi amor vendrás Mala Sufrirás Mala Llorarás Cuando no te quieras Por mi amor vendrás Música Música Sabes que estoy enamorado Que vivo ilusionado Ni siquiera me miras Amor Amor Cuando tú pasas por mi lado Miro desesperado Sufre mi corazón Sufre mi corazón De dolor Amor Y así vivo sufriendo Mientras te burlas de mi Y así vivo llorando Por fin Y así vivo sufriendo Mientras te burlas de mi Y así vivo llorando Por fin Música Mala Sufrirás Mala Llorarás Cuando no te quieras Por mi amor vendrás Mala Sufrirás Mala Llorarás Cuando no te quieras Por mi amor vendrás Mala Mala Sufrirás Mala Llorarás Cuando no te quieras Por mi amor vendrás Mala Sufrirás Mala Llorarás Cuando no te quieras Por mi amor vendrás